El viento que corre al sur En la oscuridad Lástima, lástima que estoy dormido Lástima, lástima que estoy dormido He recogido flores en el camino En una noche de luna llena Mientras yo estaba muy dormido He suspirado con un triste corazón El viento que corre al sur En la oscuridad Lástima, lástima que estoy dormido 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 Música Música He recogido flores en el camino En una noche de luna llena Mientras yo estaba muy dormido He suspirado con un triste corazón El viento que corre al sur El viento que corre al sur En la oscuridad Lástima, lástima que estoy dormido 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 Por ti, por ti la vida se me fue Gracias por ver el video